Hola amores y bienvenidos un domingo más a mi canal Hoy como veis en el título de hoy os traigo un Q&A, un preguntas y respuestas que por cierto lo he hecho por Instagram, que si no me seguís, seguidme tenéis el link en la descripción Tengo las preguntitas en el móvil y por eso voy a estar mirando el móvil espero que no se haga muy largo el vídeo así que sin nada más que decir, no os olvidéis de suscribirse por el botón rojo de aquí abajo activar la campanita, darle like y comentar qué próximos vídeos queréis ver así que ahora sí, empezamos ¿Puedo ser la primera pregunta? Sí, ya lo eres ¿A tus padres les gustó eso del YouTube? Bueno, pues al principio como todo, no al principio me decían que no, que era como una plataforma muy peligrosa que podías decir mucha información personal y todo eso pero bueno, acabo de insistir, insistir, insistir me dejaron subir el hall de materia escolar que es mi primer vídeo, que lo tenéis por aquí arriba en Barcelona Sí, sí que quiero tener hijos, dos o tres y nada, me da igual si son niños o niñas Esta pregunta es la pregunta estrella o sea, me la habéis preguntado un montón de veces me gustaría ser cirujana y para ello tienes que pasar por la carrera en medicina y si no me llega la nota para estudiar medicina me gustaría ser profesora de infantil ¿En qué año te creaste la cuenta de Instagram? El 1 de agosto hará dos años, creo Este año ha sido a Rosales Benz no, este año pues me he ido a Alemania tenéis mi experiencia en Alemania por aquí arriba y nada, pues no he podido hacer las dos cosas porque el dinero no da ¿Por qué decidiste hacerte el canal de YouTube? Pues la verdad es que no sé o sea, me gustaba ver vídeos y pensé pues que también me podría gustar hacerlos y así fue y pues me lo creé y ya está Como he dicho antes si no me da la nota para medicina no volvería a hacer las L o sea, no he hecho las L, vale porque voy a empezar primero al bachillerato pero bueno, yo sé que me pongo muy, 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 muy nerviosa en los exámenes o sea, me pongo nerviosa en los exámenes del instituto cuarto de la ESO o sea, me dirás tú ¿Para qué sirve la nota de la ESO? o sea, no sirve absolutamente para nada me pongo muy nerviosa en esos exámenes así que no me quiero ni imaginar cómo lo voy a pasar en selectividad y no o sea, no quiero por una vez que la pase ya creo que ya va a ser suficiente para mí o sea, es que me voy a poner tan nerviosa y si no, pues si no me diera la nota entraría en haría un doble grado de educación infantil y primaria ¿Tienes pensado abandonar la cuenta en un futuro cercano? saludos saludos Josema supongo que te refieres a la de Instagram y la verdad es que no sé no sé qué hacer con la cuenta, ¿vale? porque ahora entro en bachillerato en septiembre entro en bachillerato me quiero poner las filas porque para entrar en medicina se necesita una nota altísima y eso pues requiere un cierto trabajo entonces me quiero currar el bachillerato con YouTube yo creo que ya voy a estar hasta aquí de trabajo porque encima también voy a seguir haciendo inglés, alemán y baile y yo creo que va a ser suficiente entonces con Instagram no sé qué voy a hacer, ¿vale? porque quiero una plataforma para comunicarme así más directamente con vosotros para avisar cuando subo vídeo si hay algún problema así para evadirme algunos ratos pero es que tener una cuenta pues más inactiva que activa como la estoy teniendo ahora porque eso los aviso por historias y así de vídeo stars tampoco es que es una gran cosa porque también me da mucha pereza editarlos entonces no sé qué voy a hacer con la cuenta no quiero abandonarla así que si tenéis ideas de qué puedo hacer con ella y tampoco quiero transformarla transformarla en una cuenta de fotos, ¿vale? porque yo no me gusta que me hagan fotos yo no tengo fotos y entonces pues no tendría suficiente material pues para estar subiendo cada dos, tres, cuatro días entonces si tenéis alguna idea de lo que puedo hacer con la cuenta de Instagram que no sea aferrarla o abandonarla dejádmelo en los comentarios y de verdad os agradeceré la vida tengo 16 años y mi cumple fue el 22 de mayo sin pizza con piña no no pizza sin piña o sea no ¿Harías alguna quedada? me encantaría conocerte hay muchísimas gracias y no creo porque soy una persona muy tímida y pues no sé qué haría cuando os viese porque no sé como que sería como todo muy raro ¿sabes? pero no sé aunque me encantaría hacer quedadas y conoceros a cada uno de vosotros ¿en qué te inspiraste para hacerte un canal de YouTube? saludos un saludo Nuria y la verdad que este es un tema bastante no polémico pero que sí que me habéis dicho un montón que si me copié de ItJudith por el de Hola Amores y mi nombre y no no me copié o sea a ver me explico hay un montón 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 de canales que se llaman It's no sé qué It's no sé cuántos y la verdad que prefería It's Mary antes que VideoStar Mary como me llamo en YouTube vosotros también votasteis y también preferisteis It's Mary a mí me gustó y ya está creo que es una cosa como demasiado estúpida en plan ¿te has copiado el nombre de ItJudith? no me gustó entonces me lo puse pero igual que es ItJudith hay un montón 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 de canales que pone It's no sé qué It's no sé cuántos y lo de Hola Amores tampoco o sea Hola Amor me llevaba diciendo o mi madre hace un montón de tiempo o sea y no me lo he copiado de ella me lo dice mi madre y yo pues lo dije aquí y también cuando empecé mi cuenta de Instagram que como he dicho antes hace dos años también nos llamaba Hola Amores ¿cuál es tu mayor sueño? pues no sé supongo que viajar por todo el mundo no sé la verdad es que no sé supongo ser feliz no sé ahora no tengo aquí un mayor sueño que grande ser feliz ¿te gustaría hacerte algún tatu o piercing? te quiero muchas gracias Lucía y sí me gustaría hacerme un tatuaje en la mano izquierda aquí con una palabra y piercing con suerte cuando ya esté este vídeo subido ya tendré hecho el piercing de aquí arriba entonces me gustaría hacerme este aquí y hacerme el tercero aquí porque ya tengo el segundo ¿cómo era tu vida antes de ser famosa? pues igual que la de ahora yo ahora obviamente no me considero famosa ni nada por el estilo o sea pues mi vida era igual que antes antes me aburría mucho más ahora no tengo tiempo para aburrirme porque siempre tengo que grabar editar responder cosas y cosas así me hace más fácil hablar catalán ¿qué vas a hacer? saludos desde Andalucía un saludo enorme desde Barcelona voy a hacer primero bachillerato científico con física biología mates y química además de las obligatorias catalán castellano filosofía educación física historia y no sé si me dejo alguna de mayor quiero irme a vivir a Canadá o Alemania me encantaría ¿qué pasa en Anteortens Libra? pues no sé supongo que con todo mira vídeos a YouTube mira series pues mira yo estaba en Lanzarote de vacaciones y nada era el 2014 yo tenía pues 12 años ya tengo 16 o sea 4 años con la regla yo ahí en la piscina llegué al hotel y me fui a mear y vi que todo estaba como de sangre y yo mamá ¿qué es esto? que me he hecho daño no sé qué entonces pues me explicó que no que era la regla que te tenías que poner en prensa no sé quién las cantas y todo el rollo que te explican y ya está que me he hecho todas las vacaciones porque encima creo que estábamos como a la mitad de las vacaciones o algo así y pues no podía ni ir a la piscina ni ir a la playa estaba como todo el día incómoda porque es la primera vez que me ponía yo una compresa yo estaba todo el día ahí moviéndome porque tenía una cosa ahí debajo y yo la verdad es que me chafo las vacaciones enseña todo lo que tengas de papelería en el canal por fin conoces a algún youtuber en la vida real todo el material lo voy a enseñar en el hall de material escolar que estoy ansiosa ya por grabarlo y porque ya tengo algunas cosas pero tengo que ir a comprar lo que me queda y estoy como súper nerviosa ¿vale? porque llevo yo desde el 22 de junio que acabamos las clases viendo vídeos de hauls de material escolar para prepararme para este septiembre empezar con fuerzas fuerzas bachillerato entonces yo ya llevo como dos meses viendo vídeos bueno no a ver dos meses tampoco pero un mes y medio o algo así viendo vídeos y yo estoy ya ansiosa por enseñaros mi material escolar porque sabéis que me chiflan me chiflan me vuelven loca esta clase de vídeos ¿conoces algún youtuber en la vida real? no ninguno ¿cuál es tu peli serie favorita? ¿cuál es tu peli oye? ¿hace algún deporte? te gustaría hacer alguno en invierno pues es que yo me encanta esquiar también bailo y nada me gustaría hacer alguno si me gustaría hacer una sierra rítmica otra vez pero bueno quieres mucho tu prima como antes va a sacar muy buenas notas la verdad que mis notas no las considero muy buenas notas las considero bueno que están bien y como las hago para sacarle pues no se presta la atención en clase básicamente porque en que en casa la verdad es que tampoco es que me lo ocurre demasiado casa no hago nada de algo al de cuando abone 20 más que es bien tiene que hacer preguntas aquí está pues seguramente si ya los 45 años de dónde sacas las ideas para grabar países besos del país vasco esos desde barcelona pues no sé de vídeos que veo y que me gustan o de vídeos a veces me dicen mis amigas hay podrías hacer esto no sé qué y digo ah pues sí está bueno o vídeos que a mí me gusta ver también en plan todos los vídeos que vuelvo es que a mí me gustaría verlos y no sé básicamente de vídeos que veo que me gustan ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón y nos vemos la semana que viene que vais a tener mi experiencia durante toda la eso y nada que nos vemos la semana que viene así que un besito enorme adiós